Tiene que ver con la baja en la recaudación, no solo en la recaudación propia, sino también en la coparticipación y en la regalía. Eso nos llevó a un punto de redefinir prioridades, de ver claramente cuáles son los gastos que hoy necesita hacer el municipio. Y en esta redefinición de prioridades, seguramente hoy, la cuestión social, que tiene que ver con lo que está generando la crisis, la cuestión sanitaria con la compra de insumos de equipamiento, y la tercera pata, que es la ayuda a las pymes, hoy son los principales puntos donde el municipio está destinando todos los recursos, todos los fondos disponibles, sin descuidar que tenemos que mantener una estructura presupuestaria y de gastos que nos mantenga en la situación que estamos, cumpliendo con los compromisos, con un esfuerzo enorme, seguro, pero la expectativa de ver qué pasa en los próximos meses, sobre todo con la recaudación. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.